La señora Virginia está muy bien. Es bien, bien fuerte. La verdad es que yo estoy asombrado de lo rápido de tu recuperación. Eso sí, tienes que tener mucho cuidado de que no hable en cantidad, porque si no, se va a llenar de gases. ¿De acuerdo? Y el medicamento, bien importante, porque es lo que va a controlar el dolor. Bueno, mis felicitaciones. 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 Gracias. No, 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 usted. Usted no diga nada. Usted solamente escuche, porque si no se avienta como hijo el médico. Mire, Naila, usted tuvo una hija preciosa. Así es. Y eso va a ser bien pila, ¿oyó? Porque en el momento en que yo le hablaba, eso habría esos ojotes, así como un par de metras. Ay, es una muñequita. Si usted quiere, yo se la traigo para que la vea. No. No, señor Jairo. Esa niña ya no es mía. Es de usted. Cosa que yo se lo agradezco en el alma. Porque esa es la bendición más grande que... que le pueden dar a un ser humano. Y mire, yo... Yo le prometo, mija, que yo voy a rezar por usted. Para que la vida la lleve por el camino del bien. Y usted conozca a una personita que la ame. Sí, con quien usted se anime. Para que usted no se niegue esta felicidad y tenga otro muchachito. Usted fuerte. Porque si no, no estaría en todo esto, ¿no? No, es que para estar aquí en esto se necesita guáramos. Ay, que Dios me la cuide, Naila. Yo le voy a hacer caso, señor Jairo. Y cuando yo vuelvo a ser madre, yo me voy a acordar de este día. Porque les pude regalar un poquito de felicidad a ustedes. Prométame que la va a querer mucho. Y que le va a poner María. Como mi mamá. Así la llamaba yo cuando me despertaba en la noche. Mire, yo le prometo eso. Y muchas otras cosas más, ¿oí? Y cuando María me pregunte que cómo se hacen los niños, entonces yo le voy a decir que los normalitos los llevan a la cigüeña. Y con los especiales, porque ella es una niñita muy, muy especial. Que a ella la trajo una princesa. Que la mandó Dios. Snaila desapareció de la clínica dos días después sin dejar rastro. Fue como un ángel que apareció solo para llenar de felicidad a Virginia y Jairo. Sonido de la inter mechanic y Jairo. Sonido de la corte y Jairo. Doctora, usted mejor que se quede quietecito yo Porque usted y yo tenemos que hablar a solas ¿Usted nos permite eso y la suegra? Así que no Ha estado pendiente de Virina Revuelta ¿Qué pasó, Jairo? Usted nunca va a aceptar a la hija de Naila, ¿verdad? ¡Que tengan ese hombre! ¡Que tengan ese hombre! ¡Mantadena! ¡Mantadena! ¡Mantadena el amor! ¡Mantadena! ¡Mantadena! Virginia tenía Jairo al frente Se produjo un silencio Y él le dijo lo que siempre había querido escuchar de un hombre Doctora Tuvimos una hija Pesa tres kilos ochocientos Y es hermosa Sí Y tiene unos ojazos así todos grandes Todos te oyó Y es lo más lindo del mundo Y la vamos a llamar María Nieves Sí Bueno, María porque Naila me lo pidió Y Nieves porque Usted y yo se lo prometimos a la virgencita Ya nos ande, ¿se acuerda? Y yo tengo palabras Bueno, yo también quería dejarle algo en claro a usted Usted me puede echar a mí los corotos A la calle cuantas veces quiera Igualito yo voy a volver con la lealtad de un perro Y seguro es porque soy bruto y yo solo entiendo de amor Y yo a usted la amo Y usted me hace el hombre más feliz del mundo a su lado Por eso es que yo quiero vivir casado toda la vida con usted Bueno, y discúlpeme si le echa a perder algún plan que usted tenía Ay, no Ay, no Ay, no Ay, no Ay, no, yo, yo Yo lo amo Yo lo amo mucho, 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 mucho Entonces felicíteme porque yo soy padre por tercera vez Ay, pues felicitaciones Porque usted es Usted es el mejor padre del mundo Y el hombre perfecto para mí Muchas veces me pregunto por qué pasa todo esto Porque tus mil te quiero siempre se los lleva el viento No entiendo para qué me besas, para qué me llamas Si cuando yo te necesito falta Yo no me casé, te lo juro Quédate, por favor Ay, bueno, no, suélteme Yo necesito hablar con él Yo no me casé Yo no me casé Tú eres la única mujer de mi vida Por favor, quédate No me dejes solo Te lo suplico, por favor No me dejes Te lo suplico por Dios Déjelo, le están haciendo daño Talena Yo solo te necesito junto a mí Tú eres el amor de mi vida Yo no me casé con Doris porque hubiese sido una gran mentira Y tú eres mi única verdad Yo te necesito a mi lado Quédate Regresa conmigo, por favor No me dejes Ay, déjenlo, suéltelo Él es... Él es mi novio Él es... Mi amante Él es mi amigo Él es mi hombre ideal Ay, que se ve Sí, que se ve Magdalena supo que René era el hombre Hecho a su medida Cuando lo vio pelearse con los guardias de seguridad Sin importarle nada Con tal de acercarse a ella Cuando yo te necesito falta No, 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 no 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ven acá Ay, mi amigo Ven acá Uno, dos Ana señorita de la capital, que sepa coser, que sepa planchar, que sepa abrir la puerta para ir a pasear, contigo sí, contigo no, contigo mi vida me casaré. Ana sabía que amaba a Juan, pero la confirmación de que era el hombre perfecto para ella, la sintió cuando él le dijo, Pásate conmigo que yo te daré zapatos y medias con los cafés, y una vida juntos, y un amor eterno, y todo lo que un hombre enamorado hasta los huesos puede darle a la mujer que ama, ¿quieres ser mi esposa? Y así fue como cada una de estas mujeres conseguieron.